Inconformidad han expresado los pacientes y familiares de la Policlínica de Ecopetrol por demoras en la entrega de viáticos al acompañante, la persona que es trasladada hacia otras ciudades. Así lo dio a conocer uno de los afectados, Jaime Díaz, quien aseguró que su mamá permanece en Bucaramanga a la espera de una operación, pero tuvo que devolverse por los gastos que esto genera y la entrega inmediata de los recursos. Mi mamá el 7 de mayo fue remitida para Bucaramanga y entonces yo le dije a los médicos que quién iba a pagar la ida o cómo iba yo a comer y entonces llegaron y dijeron que eso se le paga después y ya llevo 20 días y hasta ahora no ha sido posible que Ecopetrol me suministre un auxilio para yo estar en Bucaramanga, me toca a mí comerme la mitad de la comida de mi mamá. Asimismo otros denunciantes han expresado según ellos que a la hora de la entrega de los medicamentos, las cuales al parecer no corresponden, igualmente demoras a la hora de dar una cita para especialistas sin importar la salud de los afiliados. Se nos ha decaído totalmente el medicamento, completamente que no se le está dando el medicamento a los pensionados, a los familiares de los pensionados y a los mismos trabajadores, el medicamento que requiere el paciente. Y entre esas pues yo podría contar una experiencia propia, la semana pasada tuve una cita en odontología, la odontóloga me remitió a un especialista por necesidad de un procedimiento urgente, asistí al consultorio de un profesional externo en la empresa aquí en Barranca Bermeja y simplemente me dijeron que había una cita para el próximo 8 de julio, que serían 45 días después. Nuestras condiciones de salud establece que la cita con especialistas deben darse máximo 8 días siguientes a la solicitud. La entrega de viáticos, aunque está contemplada en el artículo 36 de la Convención Colectiva de Trabajo, aún no recibe una respuesta por parte de sus directivas. La única respuesta que ha tenido Ecopetrol al respecto es que ellos no tienen ninguna intención presuntamente de cambiar el modelo, lo cual es falso en la realidad. Nos mostraron unos indicadores que lo único que son indicadores en números, hablan de miles de citas entregadas, miles de medicamentos entregados hasta la fecha, pero no hablan de la oportunidad con que se ha entregado y con la demora que ha representado. Mañana se adelantará un mitin a partir de las 5 de la mañana para dar a conocer sus inquietudes.